Hola a todos, bienvenidos a Fan House de R y estamos de nuevo en otro vídeo de The Legend of Zelda y como podéis apreciar estamos en el coloso del desierto siendo ya niños así que vamos a entrar para... uy, que me meto el micro en la boca ay señor entrar al templo para... a ver que cojones pasa aquí vale está esto ahí hay una chica ahí no te he visto por aquí chico que es lo que quieres lo segundo un sabio dice, estamos buscando un sabio dice, un sabio no, no conozco nada de eso vale quiero ver el templo solo eres un chico el templo no es un lugar para niños vale que es lo que quieres nada si no tienes nada que hacer pues me podrías hacer un favor chico espera un segundo quiero preguntarte si tú no eres uno de los sirvientes de Ganondorf ponemos ponemos lo de abajo hay hate Ganondorf en plan, odio a Ganondorf y... uh 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 Tienes huevos, pequeño Tienes cojones Creo que me gustas Primero de todo Déjame presentarme Me llamo Naburu De los Gerudos Soy una loba solitaria ladrona Una loba solitaria Está soltera la jovenzuela Pero no pinces más de mil No pinces más de mil, no No pienses mal de mi Aunque Ambos somos ladrones Yo soy totalmente diferente de Ganondorf Con sus seguidores El robó a niños A mujeres Incluso mató personas Según chico como tú No puede conocer esto Pero la raza Gerudo Es solo mujeres Yo sí lo conocí Y fue lo que dije en el capítulo anterior Y solo un hombre Nace cada 100 años Incluso nuestras leyes De que el único Gerudo hombre Debe convertirse en Gerudo Nunca Bow No sé lo que es Nunca apoyaré a lo mejor A tal hombre malvado O sea Ganondorf Bueno ¿Cuál es tu nombre chico? Link ¿Qué nombre es ese? Bueno No da igual Quiero Pedirte un favor ¿Podrás pasar Por este pequeño agujero Y coger el tesoro que hay dentro? Yo lo siento Es que De verdad Tengo la mente muy sucia Tío Sí Pasaré por tu pequeño agujero Y cogeré el tesoro El tesoro Son los Guanteletes de Plata Si tú te los Equipas Puedes Incluso Coger las cosas Más pesadas Que es lo que necesitamos Para abrir Para quitar la roca del medio No, no, no Chico Ni siquiera pienses En coger eso Para ti Los Los guanteletes de plata No te No te servirán Porque eres un niño Quiero que seas un buen chico Y me los traigas a mí Ganondorf Y sus sirvientes Están Usando el templo del espíritu Como un escondrijo Como un escondrijo Sí Solo los Guanteletes de plata Me dejarán Meterme Dentro del templo Explorar mejor El templo Y una vez Esté yo allí Me meteré No, robaré todo Todo su tesoro Y Destruiré Sus planes ¿Qué te parece? ¿Lo harás? Venga Gracias, chico Tú y yo Juntos Le daremos una gran sorpresa A los Sirvientes de Ganondorf Si puedes conseguir Los Inveral Gauntlets Los Guanteletes de plata Haré algo Increíble Por ti O algo Bueno Por ti Por ahí está Naburu Y nos metemos Por aquí Y ya comienza El templo Del espíritu De niño Vale Aquí hay cuchillas Pasamos de ellas Vale, vale, vale Estos son de fuego Así que es mejor Vale No se ve Perfecto Los murciélagos Tío Los peores enemigos De Zelda De Zelda a juego No del protagonista Porque ya muchos A lo mejor 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 Se refiere A protagonista Vale Este está vivo Y este Como se Este como se le hacía daño Con una bomba Vale Dejemos que se vuelva loco Y explote Vale Nos da más bombas Murciélago Uno muerto Murciélago Murciélago Dos muertos Vale Aquí está todo cerrado Ah bueno Al matarlo Se nos desbloquea esto Vale Voy a ir primero Por esa puerta Luego me meto Por el agujero ese Ok Vale 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 Vamos A matarlos a todos Por si acaso No dan una recompensa A ver Una escultura Vale Me voy a equipar el boomerang Me voy a quitar la ocarina Porque no creo que me vaya a ser útil Boomerang Boomerang Si Ahí está Perfecto Esto se puede encender Porque lo podría encender En tres segundos Vamos a ver Si encendiendo Nos dan algo Pues si Pero claro Cae la otra parte Bueno Al menos ya lo tenemos Desbloqueado Obviamente Por esta puerta Ah Por esa puerta Si podemos ir Vamos a ver Hostia puta Hostia La ventaja De ser pequeño Venga Claro Pero ahora Necesitamos más golpes Para matarlo Bueno Lo bueno es que Al ser pequeño La espada de él Tiene que recorrer Más para Golpearnos Y nosotros Somos más rápido Venga Se nos muere Vale A este Hay que pegarle Cuando se le quita el fuego Este Supongo A ver Quítate Vale Vale Perfecto Así no nos molesta Y ahora Tenemos que Equiparnos Equiparnos No epicarnos Con esto Con el boomerang Y el boomerang Como hace una Vale Hace como una especie De curva Hacer así Uy Un poquito Un poquito más lejos Ahí está Venimos a secar Ese jarrón Seguro que viene Y nos pega ¿Ves? Lo sabía No me acuerdo No me acuerdo del templo O sea Lo voy haciendo Poco a poco Pero Por intuición Ya por este templo Los jarrones Cuidado Porque vienen a por ti Vale Aquí ¿Qué hay? Ah Aquí hay un asqueroso De estos Vale Es un Anubis De esos Hay que tener cuidado ¿Eh? Soy tonto ¿Soy tonto o soy tonto? Vale A ver si nadie A ver Anubis Es vulnerable Al fuego Va No me acuerdo Hay que tener cuidado Con él ¿Vale? Viene por aquí A ver si había algo Pero no Parece que no Corremos Cojón Ah, vale, vale Hay que hacer Que el Anubis Vaya al fuego Vale, perfecto No, no Eso no Caca Vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Se activa el fuego Y hay que hacer Que el Anubis Se coloque ahí Oído cocina Vale Rápido Maldito cabrón No, no me jodas Vale Está allí colocado Vale Muerto Ahora con cuidado De no caerme Y tener que repetir El proceso Vale Se desactiva el fuego Podemos pasar tranquilamente Listen Mierda Aquí cae Cae Crema Del cielo Vale Hay que tener cuidado Queda un 3 minutos En el cronómetro Y creo que Es muy poco Mierda La mano La mano Se me había olvidado Vale Bueno Vale Vamos a coger Esa rupia No la coge Ah vale Vale Puedo trepar Vale Perfecto Sé que hay Un cofre ahí Pero bueno Tranquilidad Tranquilidad Vale Este vídeo Creo que lo dejaré Pasándome el templo Del espíritu Como niño Porque Tampoco es plan O sea Sé que quiero hacer Los vídeos más cortos Pero Queda alguno A ver Queda alguno Y yo me lo estoy dejando Pues no Mírala aquí Yo Que campera Vale Y la llave Vale Perfecto Pasamos por aquí Rápido Antes de que vengan Los murciélagos Y me maten Y volvemos a la sala Del principio Y ya podemos pasar Por aquí Lo más seguro Porque seguro Que habrá una puerta Con llave Si eso fue lo que conseguimos A ver Perfecto Sí Ahí está Aquí hay Un par de cajas Bombas Vale Vamos a necesitar Bombas Y Castaña Vale Tener cuidado Con esto Vale No le doy No, no, no Link Tranquilo Ya lo cogeré Cuando llegue arriba Tendré mejor Lanzamiento Me gusta La música de fondo Del templo este Me gusta Me recuerda A la de Super Mario 64 El mundo De De la arena De en plan Bueno Obviamente No Pero en plan Que era en el desierto Una pirámide No, no, no Yo aquí Mi pachorra Vale Perfecto Ya tenemos otra Aquí hay que hacer Reventar Eso Vale Perfecto Buah ¿Tú dónde sales? Bueno Voy a parar el cronómetro Porque pienso seguir grabando O sea No quiero interrumpir esto Lo veo en muy poco tiempo Luego si eso lo parto en dos Y listo No Mal Aquí se van a necesitar Los bombuchos Eso Vale Que seguro Están aquí No Puf Pues Gente Aquí vamos a tener Un problema Curioso Porque hay que tirar Una bomba ahí Pero no Una bomba cualquiera Sino Que mala pata De verdad Vamos a esperar Que este a punto Explota No Una Dos Tres Nada No Voy a necesitar Los bombuchos Ah Que aquí había un Cofre Pues nada Ahí están Esto era lo que necesitábamos Son bombas Que se van moviendo Dios mío Que ese gato soy A ver Nos colocamos Enfilamos esto Colocamos el bombucho Entre la luz Baja otro lagarto Se nos abre la puerta Todo así Siguio Venga Muerte 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 Fácil y sencillo Fácil y sencillo Aquí estamos En el interior Del templo Hay que tener mucho Este no ataca Vale Este seguramente Se podrá tirar abajo En efecto Si ya sabía yo Si está En el celda Es que si Si hay una cosa En una sala Esa cosa Sirve para algo O sea Siempre Siempre Hay que tener en cuenta Eso Vale Ahí no puedo llegar Y ahí vemos El coloso Que está dentro Del Del templo A ver A ver si consigo una vista Más panorámica Vale Una curiosidad De este templo Es que Veis los Los pechos Del coloso ¿No? Porque el coloso Es una figura femenina Como la Gerudo Y tal Que es muy fanática Es ella Pues En los pezones No Si Esto es cierto O sea Cuando vengamos Como un link adulto Lo haré En los pezones Con el gancho Te puedes enganchar O sea Es un dato curioso Que pusieron Los desarrolladores Lo más seguro En plan Parte del culo Vamos a ir por aquí Y No sé La verdad Me parece curioso Porque Lo vi En una revista Creo Y no sé Era Bastante gracioso Bueno Gracioso Y Un poquito saliditos Los compañeros Necesito pausar Un momento La grabación Enseguida estamos aquí Porque Me acaba de surgir Un problemilla Enseguida estoy Bueno Ya estamos aquí de vuelta Para vosotros No habrá sido nada Para mí ha sido un momentito Me surgió Una urgencia Lo siento mucho Continuamos En el templo En esta salita Vamos destruyendo Estas cosas Para que no nos molesten Vamos a coger Las bombas Porque Por si acaso Se nos vayan agotando Vale Aquí hay entorchas Que a lo mejor Hay que encender Subir por aquí Y cogemos La rupia plateada Vale Ahí hay Más Vale 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 Vamos a subir por aquí Bien Link O sea Bien No Lo tuyo Es la La hostia Vale Aquí un foco de luz O sea que Básicamente Lo que tengo que hacer Es esto Sacar esto De aquí Ponerlo aquí Para coger Esta rupia A ver A ver Otra rupia Para mi Me la agencio Cogemos esto Y dejamos Hueco libre Para sacar el bloque Del sol Los bloques del sol Siempre Siempre a la luz Aunque hay algunos Que ya veremos más adelante Con link adulto Creo No sé si aquí y tal Que son falsos Y son como trampas Y explotan O liberan bichos Y te atacan Y tal Tonterías Pero Solo para informaros De que Os vais a topar Con eso Vamos link Ahí le da la luz Se activa Se abre la puerta Ya que estamos aquí Vamos a reunir El resto De De rupias Doradas Que a lo mejor Nos dan Algo No sé Una llave A lo mejor Que puede ser Nos útil Y ahí está La última Vale No No es la última Vale Queda otra ahí al fondo Y ya debería de bastar Vale Ahora se enciende Eso Vale 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 Vamos a usar Los palitos Vale Vale Cogemos Uno No Por aquí no hay Voy a perder mucho tiempo Corre Ya está No me das No me das nada Solo por encender No sé Yo creía que me darían algo más Miren que le dan O a lo mejor me dejé una Veis Una llave Me dejé Me dejé una Madre mía A ver A ver Vale Perfecto No tengo llave Así que venga Vamos a estudiar Vamos a estudiar Lo malo es que ahora están todos estos cabrones Vamos a ponernos las bombas Vamos a ponernos las bombas Y esto No me molestes más Vale Vale Todos muertos Recuperamos bombas Vale Vamos a contar las Amigo Aquí había una Que perros Vale Fuego Pasamos por aquí Encendemos aquí Encendemos por aquí Y por aquí debería de bastar Vale Vale Es que no la vi Vale La llave Donde está Supuestamente Vamos a localizarla Allá Pasamos por aquí Rápidamente Subimos Venga Link Y la llave pequeña Que andábamos buscando Ok Perfecto Estoy un poco soso hoy No sé No estoy ahí muy hablador A ver Abrimos la puerta Y creo que Aquí ya Esto es una pelea O sea Esto es la pelea De 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 Link Niño A lo mejor Sí Creo que sí Vale Pues entonces Me voy a cambiar de escudo Porque es mejor Para mí defenderme con ese Me es más cómodo Vamos allá Sí Es aquí Criamos las columnas Estas Y ahí vemos Un puño de hierro Un núcle Iron núcleo O algo así Vale Está aquí quieto Un servidor de Ganondorf Tenemos que venir aquí Y darle un golpe Y se activa Cuidado Porque este Tres 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 corazones Tres corazones Vale Voy a recuperarme Vale Hay que aprovechar Que está aquí Pegarle Esquivamos Vale No, no esquivamos Creo que Ni con el escudo Vale Vale Vale, vale, vale Ahí le di Unos buenos Venga, atácame Cuando lleve ya varios golpes Se le cae la armadura Y se vuelve más rápido Vale Ahí está La armadura Se mueve más rápido Ves Ni cubriendo Ni cubriéndonos Conseguimos Nada Vale Vale No los dejamos atacar No los dejamos atacar Vale Cámara asquerosa Pero bueno Lo siento mucho Y ya está Ya es nuestra Y ahí muere Buf No es difícil Pero si te alcanza Te deja fino Ya viste como me dejó De un golpe Tres corazones Vale Ya hemos terminado El templo Creo que sí Sí El templo Siendo Link Niño Ey ¿Qué pasa Link? ¿Sorprendido de verme? Pues sí La verdad Hace tiempo que no te veía Mucho tiempo en este mundo No es nada para ti ¿Verdad? Qué misterioso Qué cerdo Porque sabe O sea Sabe que viajamos en el tiempo Y tal Incluso La leyenda De No Los cuentos De que un chico Puede ir Adelante y atrás En el tiempo Es una leyenda Link Has Madurado Como un adulto A partir de ahora El futuro De todas las personas De Hyrule Está En tus hombros Somos súper responsables Ya no es O sea Ya no me toca a mí Así que Este es mi Mi consejo Dos brujas Viven en este templo Para destruirlas Devuélvele Sus O sea Vuelve en contra Sus propios poderes Mágicos Contra ellas O sea Utilizar La propia magia Que nos utilizan Contra ellas Hut hut ¿Quieres Escucharlo de nuevo? No Pues ya lo sé Continuar A verte Pero nos dice eso Que los guanteletes no nos servirán a nosotros Porque somos niños Vale Y de repente sale esto Un grito ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ey, ¿a dónde me llevas? Déjame ir Ahí están las brujas Malditas Servidoras de Ganondorf Ahí están las brujas Como Inaburu siendo apresada Link Lárgate, ahora mismo Esas brujas están usando magia negra Y se la llevan ahí a otra dimensión Perra Y el chiquillo Pero, 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 pero ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Y ya acaba la cinemática Aquí sale la tormenta de arena otra vez Vale Pues ya nuestro cometido ha acabado aquí Me tiro de aquí porque estoy todo loco Y También termina el episodio No he estado muy lúcido La verdad he estado un poco calladito Pero no sé, tenía ganas de pasármelo silenciosamente No hablando mucho Pero bueno Ya hemos visto como se pasa El El templo del espíritu Pero Con Link niño Y ahora es nuestro turno de volver Siendo Link adulto Y con los guanteletes de plata Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Continuaremos con la serie Así que Nos vemos en el próximo capítulo Hasta otra